¡Hey! ¿Qué más por cero? Los saludo aquí de nuevo Kakaroto y bueno, mis queridos amigos, estamos en la previa de lo que serán los cuartos de final del King of the Desert 2, que ya empieza a calentarse, los ocho mejores jugadores del mundo ya están en aquella linda fase y vamos a tener unos duelos impresionantes, entre ellos este que estamos viendo acá, que será sin duda uno de los duelos estelares, aunque The Viper llega relajado con seis victorias, invicto a los cuartos de final como claro favorito ante un jugador que lo conoce muy bien, que lo sabe leer muy bien, pero que llega con una desventaja en civilizaciones, como lo es el señor Tatito. Así que vamos a ver este duelo, que está en previa, ¿no? El mapa, precisamente este, el del King of the Desert. Vamos a ver a The Viper jugando con vietnamita, civilización con la que seguro no lo veremos a The Viper, aunque bueno, ya veremos, pues es una de las que ellos, los pros, consideran como de las peores para jugar el uno contra uno. Creo que la principal razón para ello, porque a muchos les gustará, por ejemplo, mira que The Viper sabe dónde está Tatto. Puede de inmediato ir a atacarlo, recuerden aquel game donde Bacti fue y le robó de todo a su rival, aprovechando ser vietnamita, pues obvio, sabes dónde está el rival, más o menos sabes dónde van a estar sus cerdos y sus ovejas, recién comienza la partida. Pero, creo que la principal razón para la que a la gente no le guste el vietnamita en el uno contra uno, es que su segunda corona, la mejora más importante de cada una de las civis, pues para el vietnamita es basura prácticamente. Para el uno contra uno no le sirve de absolutamente nada, nunca verás en la vida a un vietnamita desarrollando su corona de imperial, porque lo que hace es darle oro a sus aliados, y no tienes. Es mucho más civilización de equipo que para el uno contra uno. En equipo quizás sirve un montón, porque te habilita guerrillero de élite, y pues esa corona puede llegar a utilizarte. La verdad que no he hecho el análisis de si esos 500 de oro para cada aliado podrían llegar a ser rentables en algún momento de la partida, pero bueno, en el uno contra uno en definitiva no sirve de nada. Además que la primera corona mejora a los elefantes, pero los elefantes del vietnamita son lentos, razón por la cual es muy poco probable que algún jugador llegue a jugar elefantes con vietnamitas. El vietnamita es una civilización básicamente de arquero. Su arquero es el arquero más poderoso del juego, en cuanto a counters de arqueros se trata, es decir, el arquero de ratán vietnamita puede ganarle al maya, al pluma, al arquero de pluma maya, en un uno contra uno, por así decirlo, ¿no? Sería como un counter muy muy bueno. El guerrillero de élite también es la hostia para matar arqueros, así que es una civi que está diseñada, podemos decirlo, para matar civilizaciones de arquero, pero no tiene grandes ventajas económicas, por decir que no tiene ninguna. Entonces, bueno, es una de las civis que menos les gusta a la gente, y bueno, vamos a ver por el otro lado el señor Tatito, con los bereberes, esta civis sí me gusta a mí, por lo general me gusta un montón, y me gusta verla jugar, pero si no estoy mal, Tato ya la quemó en el King of the Desert, por lo que no podrá tenerla en los cuartos de final contra la víbora. Para los que no saben el dato, en la semifinal, todas las civis quedan completamente desbloqueadas, así que esos duelos de semifinal van a ser tremendos, pero ojo al dato, porque también tendrán que cuidar civilizaciones para la final, cosa que dudo mucho que haga alguno de los jugadores, porque realmente a la semifinal van a llegar los cuatro mejores del mundo, sin lugar a dudas, ya veremos. Mis favoritos, para los que se lo preguntan, es completamente discutible, no es más que mi humilde opinión. El señor Viper, clarísimo favorito por un gran detalle, la civis con las que llega a los cuartos de final. A la Tato le ha tocado unos duelos desde dieciséisavos de final contra el brasileño Stark, que por poco lo deja por fuera, y en los octavos de final que le tocó con Jera, le tocó gastar todas sus civis, mientras que Viper ha venido hasta aquí caminando nomás. En la primera con el argentino Black, y en la segunda con ACCM, en ninguna de las dos perdió tan siquiera una partida, y no utilizó para nada las mejores civilizaciones. Todas las civilizaciones de Águilas las tiene todavía intactas. El señor de Viper, por eso, es mi claro favorito. El mismo caso pasa en el duelo, que vamos a tener entre Lira Ray y NBL. Es un duelazo en nivel, ¿no? NBL viene jugando muy bien, el niño Pogger claramente es el líder del equipo, es el mejor jugador del equipo, y encima también llega con las civilizaciones frescas. No las ha gastado, mientras que NBL tenía que enfrentarlo a Nikob. Ahí le tocó gastar todos sus papeles al amigo NBL, pero vamos a ver que seguro le va a dar una batalla linda. Al menos una le va a sacar el amigo NBL a Lira Ray. Eso podemos apostarlo, señores. Así que bueno, vamos a ver. ¿Qué más sigue? El duelo entre el SI va a tener a Mr. Yo contra el X. Vamos posiblemente a tener en la semifinal a tres de los líderes de cada uno de los clanes. A The Viper encontrándose en semifinal contra el chino Mr. Yo, y seguramente a un Lira Ray, el líder del Aftermath, enfrentando entonces al líder o al mejor jugador del Frantic, como lo es Vivi. Posiblemente tendremos una gran semifinal. Vamos a ver si no nos da sorpresas. Ese es mi pronóstico. Es completamente personal. Ustedes me dirán, comentenme ahí qué piensan. ¿Quiénes van a ser los jugadores que van a estar en la semifinal de este enorme torneo? Para los que preguntan la fecha, será jugado el día 26 y 27 de enero. Es decir, de mañana en ocho días vamos a tener el duelo de cuartos de final, o más bien los duelos que se siguen jugando a el mejor de cinco, parceros. Así que el keynote de Ezer está caliente. Está tremendo, parceros. Vamos a ver qué pasa. Echémosle ojito por ahora a esta partida que acaba de comenzar con un Viper encasado intentando venir hombre de armas en contra de Tato. Aquí está subiendo la casa a la ciudad de la luz. Y bueno, ahí va a sacar la tercera milicia del señor de Viper que tiene tres en oro. Esto nos indica una rápida transición a arqueros por parte del señor Viper. Y bueno, vamos a ver cómo son los mapas. Son mapas un poco abiertos, ¿no? Esta madera, este oro, perdón, lo pueden mejorar mucho. Si termina de construir acá y si cierra, obviamente está lateral. Vamos a ver si así lo hace. Madera detrás, el centro urbano no está tan lejos del fin del mundo. Arbustos atrás que no los va a dejar presionar tan fácil a Viper. Y vamos a ver qué abre el Bereber, ¿no? El Bereber que me gusta bastante porque es variable. Puedes jugar full jinetes en la edad de los castillos o puedes ir a arqueros a camello que son la hostia. Diría el mismo Tatito que los tiene en esta ocasión que obviamente abre Scouts. O sea que eso significa que posiblemente tengamos una transición de jinetes en la edad de los castillos. El jinete Bereber es más barato en la edad de los castillos. Así que le viene muy bien hacer apertura de Scouts. No tiene ningún tipo de ventaja el Scout del Bereber pero como arranca la apertura del Scout le queda muy fácil transicionar a jinetes en la edad de los castillos. Mientras que de Viper seguro tendremos apertura de hombre de armas luego arqueros. Vamos a ver. Llama a los hombres de arma y lo mixea rápido con un lancero. Bueno, avanza tarde Viper. 11 con 30 pero creo que lo hace sabiendo la estrategia de su rival que no le va a montar presión ni absolutamente nada. y el Scout. La técnica de Scout pues te deja vulnerable gran parte del inicio de la partida. Por lo que Viper avanza tarde. 4 hombres de arma un lancero y un Scout. Esto va a hacer que Tato no tenga manera de defenderse al menos con sus Scouts. Lo mejor que puede hacer Tato es contra golpear a su rival con los Scouts. Ahora mismo está subiendo arquería. Va a transicionar rápidamente arqueros. Creo que Tatito ve un mapa muy abierto. Aparentemente Tato identifica su mapa muy muy abierto. Este bosque está lindísimo. Le bloquea completamente esta lateral al amigo Tato pero es poco usual ver al bereber metiendo esto. Una arquería que seguro es para sacar guerrilla y aguantar lo que ya sabe que se viene efectivamente esto. La doble arquería del señor Viper población de aldeanos. Tato está dos aldeanos arriba. Por alguna razón Tatito está algunos aldeanos por encima. Ya tienen obviamente el Tilar y vamos a ver que ninguno de los dos se ha hecho daño hasta el momento. Tato como esperábamos usa sus Scouts para contragolpear arrancando la partida. Aquí le... Uy, uy, uy. Ojito ahí en los arbustos porque le pueden estar dando y no son precisamente consejos. Ojito al Tato. Uy, uy, uy. Está bloqueando muy bien con su Scout. Buena... Uy, qué buena micro. Qué buena micro del señor Tatito. Se le lleva dos aldeanos apenas arranca la partida. A ver si Tato logra devolverle el favor. Uy, pobrecillo este güey. Pobrecillo este güey. Le acaban de llegar ahí. Lo cogen completamente con los calzoncillitos abajo. Intenta amurallarse Viper como puede pero nada. Tato le devuelve el favor con una buena lluvia de machete. Rápido deletea el portón. Saca al lancero pero le acaba de descontar también uno. Dos aldeanos a uno y ahora mismo de Viper para no distraerse tanto pues empieza a destruir una casa. Bueno, la verdad que es poco usual ver que un jugador destruye una casa. Bueno, le va a quitar población pero lo normal sería verlo intentando presionar otros puntos del mapa y empieza a sacar guerrilla con lo que puede llegar a hacerle frente incluso al lancero. Es el que tiene que focusear para que quizá los Scouts logren hacer algo. Acaba de matar a segunda aldeana. Buen movimiento entonces por parte de Tatito. Es un duelo épico el que vamos a tener en los cuartos de final. Tatod vs Viper los dos mejores jugadores del Secret hoy por hoy señores. Vamos a verlos en acción. Ese lindo lindo torneo que es el King of the Desert. Partidas a las que se nos viene en fecha 26 y 27 de enero es decir el otro fin de semana. Tendremos los duelos completamente en vivo en este hermosísimo canal así que alístense. Alisten las crispetitas alisten todo que se vienen unas partidas épiquísimas es lo que vamos a tener. Vamos a ver recuerden que el día domingo vamos a tener un cast con el amigo Mem observando todo analizando lo que más podamos de cómo llevamos el torneo y obviamente vamos a hacer un cast y co-cast para tenerlos absolutamente informados. Así que el domingo no se vayan a perder ese directo por nada del mundo y vamos a dar detalles del King of the Desert que sólo conoce nuestro querido amigo Mem de España. Lo tendremos aquí en este hermosísimo canal el día domingo más o menos 6 pm más o menos bueno no me tiras un poco más a la tarde como a las 4 pm por esas horas estaremos publicando igual muy atentos a las redes sociales para que no se vayan a perder todo el análisis todo lo que quieran saber sobre el King of the Desert. Vamos a verlo Tatito se llena de guerrilla los hombres de armas siguen intentando presionar la guerrilla la escupe de babas pero igual escupiendo y escupiendo al fin lo va matando Tatito metiendo la carretilla buena cantidad de granjeo igual por parte de Viper vamos a ver quién pica primero la edad de los castillos estamos sobre el minuto 27 27 no 17 de partida esto apenas está comenzando Tatito con scouts y guerrilla se está cubriendo bien pero el señor Viper está acumulando aquí y una buena cantidad de arqueros que los tiene que mixear obviamente con guerrilla porque si no le iría muy mal a la ofensiva y podría muy pronto recibir un contragolpe buena micro ahí distrayendo con los scouts Viper intenta micrir lo mejor que pueda igual ya sabe que estos hombres de arma valieron madres en este punto pero bueno se logra llevar dos scouts que quizá Tatot no debía haber sacrificado vamos a chequear más uno de ataque entonces para el señor Tatito que ya lo tiene acá le falta entonces la primera defensa está patrullando es sospechoso obviamente para Tatot en este punto el mapa lo ve así de la siguiente manera el señor Tatito que debe decir por algún lado debe estar intentando venir Viper por eso deja la guerrilla por acá patrullando para no ir a recibir ningún tipo de sorpresa aprovechando que esta lateral la tiene completamente cubierta pues pone un par de guerrilleros para alcanzarla a salir corriendo con los aldeanos y va a intentar contragolpear a full guerrilla el parcero Tatito quiere montarle presión a Viper sobre el minuto 18 de partida esto apenas está comenzando la guardia urbana para Tatot que está jugando con mucha cautela bastante cautela al español recuerden que la guardia urbana le permite más rango de visión al señor Tatot por lo que va a ser muy difícil que lo tomen por sorpresa es lo que está intentando evitar acá y es lo que tenemos que aprender nosotros los newbies muchas veces perdemos las partidas porque cuando nos damos cuenta el ejército de arqueros del rival está en nuestra madera nos matan 5 aldeanos y ya valió madre la partida así que bueno es lo que quiere evitar Tatito Viper metiendo pureza de sangre es un poco rara la mejora porque solamente tiene 5 scouts y el vietnamita no es que sea muy favorable para jugar a jinetes y después caballería en imperial así que bueno vamos a ver que también le sale esto pureza de sangre entonces para Viper que la quiere jugar mucho en feudal vamos a ver los recursos de Viper que se va a defender muy fácil Viper se va a tardar en ir a castillos se acaba de quedar mucho rato eniendo a castillos pero con esos scouts no más le acaba de partir la madre a toda la guerrilla de los scouts que traía Tatito todo el contragolpe que había montado Tatot pues vale madre con los scouts de Viper pero ojo al dato que Tatos está yendo con muchísima antelación a la edad de los castillos pero acaba de quedar completamente desarmado Tatito que va a jugar Tatot en la edad de los castillos tiene un establo tiene una arquería está yendo a castillos ojito a las mejoras que haga está haciendo la mejora de cantera aquí para que los aldeanos recojan más rápido oro y el oro secundario que está tomando Tatito al fondo está bastante protegido el oro principal es un poco expuesto por toda esta lateral abierta que quizá debería cerrar un poquito Tatot para poder cubrirse de Viper que se viene con toda en armada de Viper lo duplica Tatot todavía no llega a castillos y está completamente abierto vamos a ver cómo se logra defender y cómo logra aguantar la embestida de la víbora que viene con jinetes con pureza de sangre y un gran span de arqueros Viper hasta ahora metiendo la carretilla vamos a ver al dato cómo logra Viper montarle la presión a Tatot que tiene que ganar tiempo va a jugar full jinetes buena decisión obviamente le vienen full arqueros y el jinete sería contra unidad de los dos y el detalle es que Viper todavía no pica no pica castillos así que Tatot le va a llegar con mucha antelación tiene que aguantar intentar montar un contragolpe rápido tiene que sacar corriendo sus aldeanitos para no perder absolutamente nada de población de aldeanos 43 aldeanos tiene Viper 36 tiene Tatito pero Tatot ya llega a la edad de los castillos esta guerrilla apenas está ganando tiempo debería cerrar por acá obviamente instantáneamente Tatot llega a castillos tenemos jinetes en camino y la primera defensa en la herrería para los jinetes que puedan servir muchísimo más ojo porque le están llegando el oro el ejército de Viper se para muy bien en ese oro va a tener líos se están liquidando de la guerrilla ay 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 se viene una fiesta fea presionan muchísimo con esta cantidad de arqueros Tatot que comienza a sacar jinetes rápidamente centros urbanos o el centro urbano va creciendo rápidamente pero le pueden matar mucho aldeano puede llegar a perder muchísimo aldeano nuestro querido amigo Tatot vamos a ver este punto de la partida como se va Viper va hacia castillos si gana esta guerra si los jinetes de Tatot mueren va a quedar con mucha ventaja por ahora no ha liquidado casi aldeanos ojo acá que se puede venir la pérdida de aldeanos importante para Tatot vamos a contarlos uno va a morir el segundo segundo aldeano uy tercer aldeano pueden morir cuatro es una pérdida importantísima es una pérdida de aldeanos importantísima centro urbano que sube para salvarle la patria Tatot pero ahora si queda bastante por detrás en economía el señor Tatito Viper ha venido ha montado presión y creo que ha hecho la tarea quizá Tatot pudo haber bloqueado un poco más estos accesos para no permitir que el ingreso de Viper llegase hasta su oro donde le ha matado cuatro y cinco aldeanos Viper va en transición hacia la edad de los castillos por lo que lo que más le conviene a Tatot es pelear ahora darle chumbimba con los cinetes a todo este pogonón de arjeros porque si llegan a ser mejorados con semejante cantidad y que seguro Viper está agrupando más obvio aquí están pues va a ser un problema así que vamos a ver si logra quitarte este problema de encima rápidamente mientras Viper va por otros aldeanos ya le saca diez aldeanos de ventaja aunque puede descontar un poco mientras Viper llega a la edad de los castillos esta aldeana no hace más sino esquivar flechas esquivando a lo Matrix mija no se quede quieta porque la van a matar y por suerte para aldeanita los jaballeros salvadores los jinetes salvadores le salvan la vida vamos a ver ahora como hace Viper que obvio adelanta rápidamente su segunda tanda de army segunda tanda de ejército cuando llega a castillos puede complicarlo a Tatot ha tomado una ventaja económica más o menos de cinco aldeanos no es mucho más no es mucho más sino solamente cinco así que Tatot todavía está vivito y coleando Tatito sigue sacando jinetes toda esta parte la tiene por ahora bien cubierta segundo centro urbano muy bien colocado este si es muy bien colocado este centro urbano va a cubrir el oro principal cubre todo el ingreso hasta lateral va a quedar un poco mejor posicionado el amigo Tatito que ahora quiere contragolpear todavía le falta la segunda mejora en herrería para sus jinetes mientras Viper mejora de todo el más dos y está mejorando muy rápido la dactilera una mejora muy cara pero muy eficiente para los arqueros porque los va a hacer disparar más rápido encima el arquero vietnamita pues tiene más puntos de resistencia así que puede ser interesante el ejército de arqueros de Viper que le vale madre si sigue hacia el frente Tato va metiéndose la rancho Tato con pureza de sangre intenta defender con elefantes que también están desbloqueados para los vietnamitas pero aquí Tato puede hacer un buen reideo y alcanzar rápidamente a Viper en población de aldeanos los jinetitos boleando machete el elefante puede ser muy bien migrado porque obviamente le van a poner a correr por todas partes vamos a ver acá cuánto logra descontarle buen reideo buen reideo por parte del señor Tato pero aquí también va a recibir sus flechazos a la nuca para todo este poco de aldeanos buen descuento de aldeanos ahora están igualadísimos en población de aldeanos pero Viper va a llegar arriba y también va a ser tremenda fiesta este man divide las flechas con la que mataron a Semen dos muertos rápidamente por parte de Tato están igualadísimos en población de aldeanos Tato está arriba dos aldeanos los jinetes están haciendo de la suya subió Viper segundo centro urbano está metiendo ahora la balística ya va a quedar con todos los juguetes los arqueros de Viper solo va a quedar pendiente el más dos de defensa en herrería y los arqueros del vietnamita van a quedar repro van a quedar la hostia diría el señor Tatita vamos a ver acá que pasa el elefante pues intenta defender el elefante el problema y lo habíamos dicho arrancando la partida es la movilidad la movilidad de ese elefante va a hacer que esté corriendo constantemente detrás de los jinetes y por suerte para Viper no tienen la segunda defensa en herrería de lo contrario su población de aldeanos se vería más afectada pero Tato lo hace muy bien vamos a ver aquí toma pero como carajos como carajos no se murieron todos y se la pegó en the face se la pegó en the face y no se murieron hay varios heridos pero todavía no se mueren iba a ser un muy buen catapultazo Tato sigue raideando en la casa de Viper mientras de Viper intenta montarle presión en el rancho a Tatito pero por ahora Tato se mueve bien se cubre bien con dos asedios podría deshacerse de los arqueros y podría empezar a tomar ventaja en esta partida ahorita mismo está tres aldeanos por encima se sigue metiendo al rancho ajá a volar machete pero están casi muertos el aldeanito podría sacar el machete y liquidarlos no logra matar ningún aldeano pierde los cuatro o cinco jinetes que había enviado hacia el frente vamos a verlo tres centros urbanos ya juega Tato Viper todavía si no estoy mal juega con dos por lo que la ventaja en población de aldeanos debería ser a favor del español el español que mete un monasterio para prevenir la embestida de jinetes que son más baratos a hacer ver y Tato para su defensa saca un par de catapultas la partida está linda estamos al minuto 30 de juego Viper intenta presionar con sus arqueros hacia el frente mientras Tatito empieza a sacar una buena cantidad de jinetes sigue creciendo economía está granjeando muy bien el señor Tato le falta la segunda defensa en herrería le falta la segunda defensa nuestro amigo Tato que solamente tiene cuatro o cinco jinetes pero está bien parado sobre Viper igualados económicamente vamos a ver este lindo y épico juego cómo termina señores se van moviendo bien está jugando bien Tato le está jugando bien The Viper el duelo que nos van a regalar en los cuartos de final va a ser épico y absoluto los dos juegan muy muy bien tanto Tato como Viper tienen un nivel increíble si no fuera por las civis ventajosas para The Viper diría que va a estar muy apretado pero creo que The Viper va a tener una linda ventaja sobre el español no sé ustedes qué piensan señores algunos fans de Tatito me contradecirán pero es completamente normal su opinión es lo lindo de Lensh cualquier cosa puede pasar si The Viper ese día amanece malito Tatito se va a aprovechar y obviamente va a terminar haciéndose con el boleto a la semifinal recuerden que las semifinales van a ser clásicas entre clanes la semifinal puede llegar a ser Secret contra SY o va a ser va a ser Secret de SY y la otra semifinal va a ser Aftermath contra el equipo del Frantic esos van a ser los duelos o los equipos que van a estar ahí quedaron bastante bien distribuidos no va a estar lindo va a estar lindo lo que puede ser la semifinal no importa quienes sean si llega Tato y llega Lix también va a ser una super semifinal si llega nuestro amigo NBL y llega por el otro lado Shingua va a ser también una muy buena semifinal pero va a estar complicado la tienen bastante complicado pues ahí están los cuatro caballitos mis dos caballitos para el torneo Viper y Lio Rey vamos a ver qué pasa señores vamos a ver qué pasa mientras esta partida continúa bastante interesante Tato quiere reiriar está metiendo el más dos de defensa por acá Viper acumula un ejército interesante de arqueros mientras recoge las reliquias hay que ver ahora mismo qué sucede están jugando defensivo y están ambos creciendo muchísimo en economía están 74 aldeanos para Tato 72 para de Viper va subiendo más establos parece que Tato tiene pensado intentar liquidarlo a Viper en la edad de los castillos Viper que tendrá pesado está adelantando pensado perdón está adelantando dos aldeanos los otros secundarios están bastante divididos al menos Tato no tiene ni la culpa en cuanto a sus oros secundarios tiene uno muy lindo que ya lo está tomando hace rato pero los demás oros secundarios para Tatito están bien molestos este por ejemplo es muy disputado está muy hacia el medio y le va a costar un montón igual los de Viper también hay algunos bastante adelante que pueden ser bastante bastante complicados acá hay un oro secundario también para Viper bastante bastante lindo vamos a chiquiar acá que ganará la guerra los jinetes en cantidades industriales por parte de Tatito o los super arjeros del vietnamita por parte de Viper vamos a chequear que puede pasar en esta linda partida Viper ahora mismo tiene 34 o más o menos tiene 30 arqueros pero los elefantes intenta presionar recibe un par de catapultazos y ahora vamos a ver si Tato vuelve a poder raidear en la base de Viper no hay absolutamente nada si se llega a meter al rancho haría una rumba tremenda vamos a ver que tiene en mente Tatito sobre el minuto 36 de partida sigue acumulando jinetes se va a llenar de jinetes Tatito acaba de tomar una decisión interesante Tato vamos a ver si Viper hace algo similar Viper aparentemente quiere ir primero a la edad imperial Tato se acaba de decidir a liquidarlo a Viper en la edad de los castillos está empezando a sacar un gran span de jinetes y quiere montar la presión tiene ya 5 instablos de donde está produciendo una enorme cantidad de jinetes va a querer matarlo vamos a ver si le logra salir la partida quizá debería mixear con un par de catapultas o va a requerir de demasiados jinetes vamos a chequear que termina pasando en esta linda partida Tato toma la decisión de jugar repobo en castillos mientras de Viper aparentemente está jugando más seguro mete un castillo semidefensivo y ya tiene 900 de oro y 500 de alimento está muy cerca el paso de Viper a la edad imperial y estos arqueros en la edad imperial si serían la rebostia contra Tatito que sigue sacando jinetes al 100 sigue sacando jinetes al 100 está mixeando con un par de catapultas también viene con monjes para curarlos crece muy bien la economía 93-90 en eso han estado muy igualados pero han tomado ahora dos decisiones diferentes uno quiere ir a imperial y el otro quiere liquidar en castillos pero Tato uy 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 ojito Tato tiene que presionar ya Tatito tiene que presionar ya porque está cortico en recursos tiene ahora mismo aproximadamente 30 jinetes no es un gran número le falta una mejora de ataque al señor Tato porque de Viper va imperial si de Viper no pierde este ejército de arqueros muy seguramente terminará ganando la partida puede ser el momento para el ataque de Tatito debería ser el momento para Tatito vamos a ver qué sucede Tato va moviendo un gran span de jinetes hacia el frente Viper se está percatando de ello lo lleva más o menos vigilado el señor Viper sabe que por ahí va marchando Tatito va hacia la base Viper ha crecido también bastante económicamente por aquí se ven pasar los jinetes pues ya tienen la guardia urbana Viper se devuelve de inmediato no quiere dejar su base completamente desprotegida estos jinetes pueden llegar a hacer mucho daño la economía de Viper no es tan sólida así que si la llegan a dañar ahorita pueda que Tatito termine haciéndose con la partida vamos a ver cómo pasa esto tantito que se viene hacia el frente con una gran cantidad de jinetes Viper persigue con sus arqueros Viper está a punto de llegar a la edad de los castillos buenos muros por parte de Viper detrás un castillo defendiendo y ahora vamos a chequear Viper toma este oro secundario muy dividido mientras Tatito no encuentra un roto y los arqueros del señor Viper pues vienen acá en pie de guerra y crea muy mal Tatot puede perder gran parte de su ejército de jinetes y eso sería absolutamente la perdición Tatot que sigue con un span de jinetes inmenso saca 800 mil jinetes el señor Viper el señor Tatot pero Viper está a punto de llegar a Imperial y eso puede darle vuelta a la partida vamos a ver los recursos de Tatito cómo anda puede que esté a punto de picar a Imperial Tatot puede estar en un momento interesante Tatito en puntuación Viper está ahí cerquita nomás Viper va a llegar a Imperial con este gran ejército de arqueros esto lo va a complicar muchísimo a Tatot pero que tiene una gran cantidad de jinetes que no sé si alcance a hacerle frente a estos arqueros que van a ser miglados por The Viper Viper que llega a Imperial ahora mismo y va a subir un castillo defensivo que creo que no le va a permitir a Tatot hacerle daño a The Viper si Tatot no hace daño GG GG por parte de Tatot no mames Tetito GG por parte de Tatot sube castillo defensivo The Viper en Imperial Tatot que apenas iba a cliquear a la edad de Imperial pero creo que nos pudo haber dado espectáculo esperemos que no haga esto en el King of the Desert porque quizás sí quizás sí la partida estaba muy gris con un Viper en Imperial se iba a rinconar acá si estas mejoras llegaban los jinetes iban a empezar a caer The Viper se veía muy sólido muy bien cubierto pero quizás si destruía al ejército de arqueros podía haber hecho algo no sé ustedes qué piensan amigos pudo haber Tatot ganado esta partida en definitiva The Viper al llegar a Imperial con los vietnamitas con tanta antelación tenía la partida en el bolsillo y Tatito no nos quiso dar espectáculo no más no quiso el señor Tatot así que pues nada amigos esto es un pequeño preámbulo de lo que se nos viene el sábado 26 y el domingo 27 en los cuartos de final del King of the Desert 2 ya estás planillado ese día dile a tu novia que no puedes salir de la casa que estás enfermito porque lo que vas a hacer es ver el King of the Desert 2 en su máximo esplendor con duelazos que se nos vienen a continuación señor así que pues nada parceritos recuerden dejar su épico pulgar arriba suscríbanse a este hermoso canal para que la comunidad siga creciendo y ya somos más de 100 mil mis queridos amigos ya somos más de 100 mil así que pues nada parceros nos vemos en la próxima y chao chao